¡Suscríbete al canal! 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 Siento yo que la presentación de Usher le faltó más escenario, había mucho recurso humano, mucho recurso, muchas personas, se puede decir muchas extras, había muchos bailarines, sin embargo siento que le faltó escenario, el escenario del, vamos a recordar, el escenario del 2020 con Shakira y Jennifer López, era un escenario tal cual, se movía y al final tuvieron plataformas y ellas se despedían, en 2020, eso fue en 2020, el 2021, no me acuerdo, era Tehuiken y Tehuiken tenía un escenario con diferentes espejos y ellos tenían varios tiros de cámaras donde se veían los espejos, 2022 Snoop Dogg y Eminem, ellos tuvieron también otro, otros aciertos con el escenario, de hecho tenían hasta un carro que se movía de esta manera, así como rapeando y fue muy bueno, 2023, Rihanna, Rihanna, acordémonos que Rihanna cantó embarazada y cantó suspendida con un escenario que estaba así, miren, nada más se suspendía y se elevaba ese escenario, siento yo que Usher faltó talento, si tiene movimientos, él es muy gran, un buen bailarín, me gustó como bailó, sin embargo siento que le faltó mucho el escenario, mucho más capacidad del escenario, más algo, y eso hay, supuestamente mucha gente dice que hay una maldición en el medio tiempo del Super Bowl, que todos los hombres que están en el Super Bowl no dan, así, no la dan, no dan nada para el show de medio tiempo, porque la neta, todas las que se la rifan son las mujeres, y realmente sí, realmente sí, las mujeres sí tienen como cierta capacidad, ciertos manejos muy buenos de este Super Bowl, sin embargo, con Usher estuvo la participación de Alicia Keys, estuvo Usher, estuvieron varios cantantes y cantó la canción hasta el final, la de ya, esa canción, esa estaba muy buena realmente, de todas las de Usher, es la única que me sé, pero tuvo muy buena presentación, sin embargo, sí, nos quedó a deber, yo le pondré una calificación de un 60%, del 100%, porque la verdad, como que sí, faltó esa, esa conexión con el público, faltó como que, no sé, faltó algo, yo preferiría que para el año que entra el show de medio tiempo, lo llevara Ricky Martin, lo llevara Ariana Grande, lo llevara Taylor Swift, lo llevara, ¿qué otro artista estaría muy bueno? Ricky Martin me llama la atención, deberían de poner a alguien latino, alguien que le meta ese sazón latino al Super Bowl, yo siento que Ricky Martin se aventaría perrísimo, Katy Perry ya fue, los Jonas Brothers, los Jonas Brothers, perdón, Bloggers, Jonas Brothers, son otros de YouTube, ¿qué otro, qué otro Marlene este, qué otro te gustaría para el show del medio tiempo? Me gustaría Melanie Martínez, Jimmy Rodríguez, una participación con Jimmy, que fue, sí, por ejemplo, si es Ricky Martin, sin que Jimmy estuviera ahí, porque es de salsa, no sé, falta como que, marca Anthony, no sé, falta como que algo, para que pegue algo, fregón, pero bueno, esperemos que los encargados que son Apple Music, ya no es Pepsi, ya es Apple Music, estén en cargo del show del medio tiempo para el próximo año y que le piensen muy bien a quién van a escoger, pero bueno, en el mismo tema del show del medio tiempo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México agarraron nada más y nada menos que a David Cepeda, David Cepeda mencionó que se iba al show del medio tiempo, se iba al Super Bowl y todos le dijeron, ay David, qué padre que te vas al show de, al Super Bowl, vamos a ver las imágenes del videíto ahí donde David Cepeda dice que está muy feliz de irse al Super Bowl, vamos a verlo. Ay, mi David, cómo estás, qué bárbaro. Bien, ¿y ustedes cómo amanecieron? Muy bien, ¿y tú? Muy trabajadores, bien, muchas gracias. ¿A dónde te nos vas? Vamos a Las Vegas, mi hijo, vamos al Super Bowl y estaremos ahí. ¡Ándale! Sí. El que puede, puede. Dijo, no, Edendor, antes me lo invitó al boleto, 45 mil dólares como si nada, mi compadre. Porque dice que son boletos no tan sencillos de conseguir y tampoco tan baratos. Te digo, pregúntale a Edendor, 45 mil cash, ni siquiera titubeó con su tarjeta de VIP. ¿Quién es tu favorito? Los jefes de Kansas City, también estaremos en República Deportiva invitado en un programa especial previo al partido. ¿Qué vino para ti a ver? Pero justo, ¿cómo ves con esa emoción de Las Vegas que se estaba criticando porque los precios están bastante caros? Están bastante caros, pero bueno, el mercado así lo dicta, llegó San Francisco, está muy cerca del estado de Nevada, un equipo muy querido y por el otro lado los jefes de Kansas City, pues que traen a un gran quarterback Mahomes y el novio de esta niña, de Taylor Swift, etc. ¿Qué viene para ti, David? Estamos en espera, mi hermano, estamos así tratando de tomar el proyecto ideal, el que consideremos es el que queremos meterle todas las ganas, todo el corazón, con el personaje ideal y Dios quiera llegue pronto. Oye, mira, David, ya pronto enciendes las redes sociales, de verdad que la gente se te va con todo, ¿cómo lo toman? No, hombre, mi hijo, no, muchas gracias, no, pues agradecer siempre al público, a mis fans, que darles ahí algo bonito, un recuerdo ahí bonito y... Pero ya exigen más porque ya quieren OnlyFans, aunque sea de... Sí, vale. Como vimos, David Cepeda estaba muy contento porque dijo, la verdad, este estuvo bien difícil conseguir el boleto, la verdad es mucho dinero. Eden Dorantes es un compañero periodista de allá de la Ciudad de México, dijo, Eden me lo patrocinó, ahí estaba burlándose y estaba diciendo pura tontera el David Cepeda. Al final dijo que los reporteros mismos le dijeron que con sus fans sube fotos en redes sociales y que la verdad se le enciende mucho a este tipo de público y que dice que como se siente y él se siente, él dice que sentirse agradecido con todos sus fans porque la verdad fueron unas, son unas personas súper talentosas y que la verdad le encanta tener ese tipo de fans que él tiene y que aprecia mucho a esos fans. Pero bueno, en otro tema, ya se enteraron que fue la Corrida de Rejones en la Plaza de Toros Monumental del Paseo este pasado viernes 9 de febrero, participó ahí Eduardo Sendejas, el novillero, participó Pablo Hermoso de Mendoza, participó Los Porcados de Cocinos, participó también el otro chavo, se me olvidó Guillermo Hermoso de Mendoza, Fauro Aloy y nada más. Ahí estamos viendo a mi gran amigo Daniel Gómez Olorio, que ahí parte pasando con el gran matador, con el gran matador Pablo Hermoso de Mendoza, donde tuvo una muy buena participación, si más no me olvido, cortó en esa, con el toro rebujito, cortó dos orejas y Los Forcados Potosinos hicieron muy buena pega. También estuvieron Los Forcados Portugueses, de Monsaraz se pronuncia, pero Los Forcados Potosinos tuvieron una muy buena pega hecha por Daniel Gómez Olorio, que la verdad, mis respetos, yo lo vi y lo encontré y le dije, canijo, pegaste a la primera, los portugueses pegaron una y otra y no pegaban y no pegaban, este canijo pegó a la primera, eso es tener talento, eso me cae, que es tener disciplina, yo me quedé así, miren, ah, y anonadado porque dije, a la primera pegaron, y pues la verdad, se mereció ese reconocimiento de estar al lado de Pablo Hermoso de Mendoza, recibiendo mucho la ovación, dar la vuelta al ruedo y que les aventaran todos los sacos, los sombreros, todo así en agradecimiento a esa faena que estuvo buenísima, la verdad hay faenas buenísimas en nuestra ciudad y que la neta, ustedes tienen que disfrutar, muchos saludos también a mi amigo Fernando Castillo, que también participó mucho en estas pegas, que la verdad son muy disciplinados y son muy buenos, mis respetos, los admiro demasiado por esa capacidad que tienen de, órale, ya me aviento, ven al toro y órale, vendenos al toro, yo la verdad si viera eso yo diría, no, no quiero, yo soy de no, 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 porque a mí, pero bueno, sabe, a ellos les encanta mucho eso y mis respetos por esta participación fenomenal que tuvieron dentro de esta corrida de rejones, pero bueno, en otro tema, Sebastián Rulli está aclarando los rumores, todos los rumores que se traen contra Angélique Boyer, de que si ya se prepararon y todo el rollo, Sebastián Rulli atendió a los medios de comunicación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde explicó todos los rumores sobre, todos los rumores que traen los fanáticos sobre si se separó de Angélique Boyer, el actor se encontró con los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde aprovecharon preguntarle sobre los rumores de la separación de su pareja, y pone, dijo Sebastián Rulli, sí, no sé de dónde lo sacaron, no sé por qué, sí estábamos documentando que estábamos todo muy bien, tal cual, que digan lo que quieran, que a nosotros no nos afecta, ya son nueve años, diciendo lo mismo, está más claro y demostrado que ya no hace falta ningún otro documento ni compromiso para la gente, la gente no os cree. De igual forma, habla de su decisión de no casarse, asegurando que están rompiendo los cánones establecidos. Está muy bien porque también estamos rompiendo los cánones en el estándar normal que demanda la sociedad para demostrar que uno puede ser más feliz si existe el amor no solo por nosotros, confíen, confíen que existe, si les das gusto que estemos juntos, eso está mejor. Así que ya claro, esos rumores que traían, sobre si se separaron, sobre si no se separaron, Bueno, yo lo estoy viendo de la abuela, yo estoy, yo lo estoy viendo con Angélique, se habló sobre, y se habló sobre la separación que tiene con Angélique Bollière, Angélique Bollière, digamos que es una artista que es de origen francesa, es francesa mexicana, entonces Angélique tiene una buena relación con Sebastián Jolie. Ahora vamos a decir una frase, mi frase preferida en francés. ¡Francés! ¡Francés! Me encanta decir en francés, qué padre, me encanta decir esa francesita en francés, porque el francés es muy bonito, pero bueno, en otro tema, ¡ay, ay! Esto, esto, miren, esto yo no lo soporté, ¡no lo soporté! Que Cristiano Dale puso a su nueva bebé, un tatuaje temporal, ¿qué, qué es eso? ¿Cómo que tatuaje temporal? Todos estallaron en las redes sociales porque dijeron, estás estúpido que, le concuerdo, o sea, ¿cómo le va a poner a un bebé recién nacido un tatuaje? O sea, ¡ay, no, 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 no. Está horrible, está horrible la situación. Critican a Kazú y a Nodal por presumir tatuaje de su bebé en las redes sociales. Nodal y Kazú siempre siendo objeto de interés en redes sociales. Fue un tema de varias conversaciones en donde debido a su vida personal se quedaron como muy extrañados por esta situación de esta controversia de que le pusieron a su hija un tatuaje, quien ha nombrado Inti a su hija. A través de Instagram, la rapera Kazú mostró un video donde su pequeña, donde se apresa claramente la bebé con un tatuaje temporal en una de sus piernas. Aunque no se trata de un tatuaje real y la idea puede haber sido inocente, han generado un gran revuelo ya que los usuarios, ya que la piel de un bebé de cinco meses es sumamente sensible para aplicar este tipo de accesorios. En el video donde la pareja muestra a su bebé fue compartido por la cuenta de club de fans de la cantante argentina llamada Kazú, donde se dedican a replicar contenido de la pareja. Dicho video ha recibido críticas por parte de los internautas que no necesariamente han sido seguidores de la pareja acusándolo de irresponsables. Ay, sí, Nodal, o sea, Nodalito, o sea, qué onda que tienes en la cabeza, como que por qué le pones un tatuaje a un bebé, o sea, como que yo me quedé así como de qué espanto, o sea, como que por qué. Pero bueno, ya saben, están descerebrados a veces los artistas. Pero bueno, en otro tema, ya se enteraron que hay un chisme que supuestamente Luis Miguel y Talía andaban. En los años ochentas, noventas, recordemos que fueron una fama, una, ellos dos fueron muy famosos, estos cantantes fueron muy famosos debido a que tenían grandes éxitos, tanto Luis Miguel como Talía. Talía apenas estaba empezando con tipiriche y apenas ahí estaba caldeando muchas cosas. Dice Marta Figueroa que Talía y Luis Miguel sí tuvieron una relación y que Luis Miguel le decía pecho chura a la gran Thalys. Y estamos viendo ahí las imágenes, si se dan cuenta, hay una foto que tiene con Talía, pero ahí se ve que sí se están dando un beso, un beso, 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 beso. O sea, no es cualquier beso. Ese no es un besito como, ese no es un besito cualquiera. Ese no es un besito normalón, ese es un besito bonito, o sea, chido. No, donde sí me queda como que me causa extrañeza porque digo, ah, caray, ¿por qué traen este tipo de besos? Dice que Marta Figueroa que conoció a Luis Miguel justo cuando entré a telenovelas. Luis Miguel tenía, era chico y tenía 17 años, todavía lo manejaba su papá. Y me mandaba a hacer de todo, me mandaba a hacer encuestas, yo publicaba muchas cosas de Luis Miguel y un día me dijeron que si podía ir a entrevistar a Luis Miguel. Dijo, fui a su penthouse, lo entrevisté y nos caímos muy bien. Desde ahí me empezaron a llamar, ellos me empezaban a invitar cosas, empecé a ir a todas las cosas de Luis Miguel y él me saludaba muy mono. Cuando llegué a Ventraniendo, él pidió que lo entrevistara y ahí empezaron los problemas con Pati porque él pedía a mí, él me pedía a mí y no a Pat. ¿Cómo supo del romance de Thalía y Luis Miguel? En Eres les hice tres portadas, les hice a la de Sasha que hice con Thalía, anduvieron y todo él andaba, le mandaba flores y le decía pechuchura y ella volaba. Un día hasta que chocaron en Reforma, los pusieron a los dos como changas. Así que dice nuestra Marta Figueroa que realmente Thalía y Luis Miguel se anduvieron. Luis Miguel anduvo con todas, Luis Miguel era un bien ojo, bien ojito alegre, así que Luis Miguel, Luis Miguel es Luis Miguel y Luis Miguel no se le critica porque tanto está muy guapo como la gran Thalys está guapísima. Pero bueno, en otro tema, Paquita la del Barrio habla sobre su tema de salud. ¿Cómo se encuentra? Vamos a ver cómo se encuentra nuestra gran Paquita la del Barrio. Vamos a ver el video, si tenemos cómo se encuentra nuestra gran rata inmunda, animal rastro. ¡Paquita! ¡Paquita! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué trabajadora siempre la agarramos así? ¿Y qué me queda? ¿Quién va a mantener ustedes? Siempre es un gusto verte, Paquita. ¿Cómo está Paquita? ¿Qué gusto verla? ¿A dónde te nos vas? Cuéntame. ¿A dónde te nos vas? A Chiapas. ¿Qué significa para usted continuar trabajando y que siga vigente aún con todo lo que pasa y su salud, sobre todo que ha superado muchos obstáculos? Pues que el trabajo es sagrado y pues uno de esos vive también, ¿verdad? Pues tenemos que trabajar. Vimos que te pusiste bien coqueta, te quitaste tus labios para atendernos. ¡Ay, sí! Oiga, Paquita, ayer estuvo Karol G en el Estadio Azteca, la fue a ver, la invitó. No supe nada, yo no estaba aquí. Pero sí sabe que es su admiradora, Karol G, la admira muchísimo a usted. Muchas gracias, pues igualmente me da un saludable. Hace poco subió una foto precisamente de sus redes sociales con ella. Ah, muchas gracias. Oiga, Paquita, y ya hay otra cantante que él canta duro y contra ellos, es Melinda, ya le canta a su ex. ¿Qué le pareció? ¿Todos creen que esa canción es para Nodal? No sé, mi hija, de otras gentes no me pregunten. Pregúnteme de a mí, de lo mío. ¿Ya escuchó esa canción? No, 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 yo no oigo música. Pues a mí ya le canta algo. Y pues nuestra gran Paquita, la del barrio, ella está un poquito mejor de salud y ella es una cantante fenomenal. Espero que este se encuentre mejor y sobre todo pues que tenga muy buenas situaciones por ahí nuestra gran Paquita, la del barrio. En otro tema, este tema me da mucha alegría porque Shakira, ya se enteraron que Shakira próximamente estrenará un disco. Ya está en las redes sociales un video, vamos a verlo, donde está próximamente. ¡Cumisión! Yo estoy muy feliz porque Shakira se lo merece y ahora sí está facturando bien Fregor. Pero bueno, esperemos a ver qué discos nos trae, qué tipo de canciones nos trae, porque se ve esa canción electrónica pop, se escucha bien Fregor. Y bueno, en ya casi el último tema, Mía Morín se separa del gran señor Morín, del gran poliamor, ya se separa, ya tiene una relación con otra pareja. Vamos a ver, miren nomás, ya se separó del señor Morín, ya no tiene una relación con él, ya cortó el poliamor, ya la verdad dijo bye con tu vida, yo hago mi vida. Y mira, Mía Morín está muy contenta por su nueva vida. Pero bueno, para finalizar, les recordamos que desgraciadamente ya no hay boletos, pero disfruten muy bien, mucho, este próximo 2 de marzo, el concierto en el Estadio Plan de San Luis. El concierto de Prófugos de Nanlexo, de Julián Álvarez y Alfredo Olivas. Disfrute mucho de este concierto y pásesela, pero fregoncísimo, porque estos cantantes son muy buenos cantantes. Pero bueno, nos despedimos de este martes 13 de febrero, que Dios me lo bendiga. Yo los quiero muchísimo, ojalá que les vaya muy bien, que el Dios me los cuide bastante, y que sobre todo les vaya muy bien durante esta semana. Hasta luego, vámonos.